Con una gran sonrisa te comparto el calendario maya. Hoy es 10 Kib y este es un Agualito. Es el Día del Perdón, su animal el sopilote y la abeja. En el 10 materializamos, tenemos toda la energía del 9. Es momento de apuntar hacia lo que queremos para hacerlo realidad. Kib nos invita a perdonar y también a perdonarnos. Pero hoy me hicieron recordar que también este perdón es el ver. Por ejemplo, papá nos abandonó. Y si arriba hicimos un trato en el cual papá se ofreció para abandonarnos para que entonces nosotros pudiéramos ser los que somos y trabajar este abandono, entonces sería realmente perdonarlo o sería ver que él cumplió y honró ese trato. Y nosotros podemos ver de diferente manera este perdón para entonces diluirlo y sentirlo. Y con esta trecena, con Manik, con el amor incondicional de este hermoso venado, que este amor nos ayude a ver que eso es lo que somos. En lugar de estar buscando perdonar, ver que somos amor. Y con esto todo se diluye. Que si esto es para ti, ¿por qué no le preguntas a tu corazón? Todo se diluye a sus ojos. También esto es lo queَّ Gracias por ver el video